El informativo con don Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, al que en primer lugar le agradezco su disponibilidad para participar. Para Executive Forum, empresa organizadora del acto, es un honor celebrar este encuentro de la mano de ABI y de Pfizer. Aprovecho, en primer lugar, para dar las gracias a los dos representantes. A mi derecha, don Felipe Pastrana, director general de ABI. Muchas gracias, Felipe. Y, al fondo, a don Sergio Rodríguez, vicepresidente, director de Acceso y de Relaciones Institucionales de Pfizer. Este desayuno se organiza en un contexto cambiante y donde, a pesar de las dificultades y los retos significativos, España se enorgullece de su sistema sanitario universal, financiado principalmente por los impuestos generales, que garantiza el acceso equitativo a servicios de salud para todos sus habitantes, incluyendo a los migrantes. Primero, pues agradecer a Javier Padilla, su presencia aquí con nosotros. También hablábamos antes de esa predisposición tan amable que tiene para colaborar y tener este tipo de conversaciones y generar este tipo de foros donde podemos conversar, podemos justamente debatir y probablemente soñar juntos de cómo tener un mejor sistema sanitario. Y el sistema sanitario actual yo creo que tiene unos retos muy importantes, unos retos que tenemos que abordar en conjunto y creo que nosotros por lo menos creemos que la mejor manera de hacerlo es actuando en colaboración. Y por lo menos nosotros creemos que es fundamental esa interacción entre la industria farmacéutica y todos los agentes del sistema y obviamente con la administración pública para generar. Así que ese tipo de foros son muy importantes para escuchar y compartir. Bueno, primero agradecer al secretario de Estado, se lo he comentado alguna vez, la apertura al diálogo y la accesibilidad. Que si es importante para el sistema sanitario que todos colaboremos, es tremendamente importante también que haya diálogo y haya un diálogo honesto, abierto y accesible. Para el sistema sanitario, yo creo que todos estamos convencidos de que es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Que es tremendamente crucial, importante para todos. Que ha sido y es un sistema sólido en el que todos confiamos y en el que todos cada vez vamos a confiar más. Pero que necesita como todo reformas, necesita como todo cambio. Es un sistema sanitario que ha tenido una trayectoria de éxito, éxito traducido al final en una asistencia universal de la que todos hemos podido disfrutar. Que ha conseguido una infraestructura sanitaria muy sólida a nivel de infraestructura y a nivel también de profesionales. Pero es algo que necesita como todo, reformas, cambios y evolución. Desde que llegamos al Ministerio ha habido una cosa que hemos estado contando de forma recurrente, que eran los tres ejes fundamentales de nuestra acción ministerial. Ensanchar el sistema sanitario, actualizarlo al siglo XXI y recuperar el orgullo por el sistema nacional de salud. Sin embargo, esos tres ejes no son meramente tres artefactos comunicativos o tres perchas de las cuales colgar las diferentes medidas que llevamos a cabo, sino que son tres elementos que vienen a reflejar los valores que nosotros queremos transmitir con nuestra acción de gobierno. Cuando hablamos de ensanchar el sistema nacional de salud, principalmente de lo que estamos hablando es de hacer que sea más efectivo a la hora de lograr sus objetivos. Sus objetivos de lograr una mejor salud, de proteger a la población frente a gastos catastróficos y de cubrir las necesidades de la gente. Y además eso lo tenemos que hacer, digamos, manifestando una labor fundamental, un valor fundamental de universalidad. Ensanchar el sistema sanitario se hace a través de la universalidad del sistema sanitario. Cuando hablamos de actualizar al siglo XXI lo hacemos porque verdaderamente creemos que el sistema sanitario tiene que ser un elemento dinámico y de progreso y eso lo hacemos además basándonos en un valor fundamental que es el sistema sanitario como un elemento principal de futuro. No necesitamos ahora mismo un sistema sanitario que no tenga la capacidad, por ejemplo, de adaptarse a la principal reto que tenemos en términos de salud pública, que es el cambio climático. No necesitamos un sistema sanitario que no tenga la capacidad para adaptarse al principal reto que tenemos en términos de gestión de profesionales, que es que tenemos unos profesionales que ahora sí demandan, por ejemplo, conciliar su vida laboral con su vida personal. Necesitamos coger lo mejor de lo que teníamos y transportarlo hacia adelante. Y el tercer eje, que es el de recuperar el orgullo del sistema nacional de salud, principalmente lo hace a lomos del concepto de equidad. Cuando la gente se enorgullece de su sistema sanitario, principalmente lo hace porque piensa que pase lo que le pase y a quien le pase, va a tener una red de seguridad que es el sistema nacional de salud. Cosa que no ocurre en otros países. Esa equidad es fundamental y además esa equidad es promotora de cohesión. Una cohesión que, como ya está más que demostrado, sociedades más cohesionadas son sociedades más sanas, como demostraron Wilson y Pickett en múltiples estudios, especialmente en el libro Justicia publicado hace unos cuantos años. El ámbito de la salud mental es un ámbito que adolecía de una acción política claramente enmarcada en un contexto de determinantes sociales de salud. No puede ser que hablemos de depresión, que hablemos de ansiedad, que hablemos de diagnóstico de trastorno mental grave sin preguntarnos cuáles son las condiciones de vida en las que esa gente vive, si ha sufrido abusos sexuales en la infancia, si tiene problemas para llegar a fin de mes o si puede pagar el alquiler o está en situación de riesgo de desahucio. Hacer políticas individuales sin tener en cuenta ese contexto es principalmente hacer mala política. De la misma manera que hacer medicina individual sin tener en cuenta ese contexto es principalmente hacer mala medicina. En el ámbito de la salud mental y en el ámbito de la comisionada de salud mental, en los próximos meses vamos a poder ver cómo se avanza en la redefinición del nuevo plan de acción de salud mental, así como en el plan de actuaciones sobre el suicidio. Un elemento fundamental para nuestras políticas y que además va a ver cómo se aterriza de forma concreta, con medidas concretas y con una presupuestación también concreta. En un momento en el que está en auge todas las políticas de salud mental, hace falta un lugar que sea una especie de faro dentro del conjunto del Gobierno de España que tenga la capacidad para que si alguien en cualquiera de los ministerios cree e identifica la necesidad de actuar sobre el sufrimiento psíquico, sepa que en el Ministerio de Sanidad, en el Comisionado para la Salud Mental, está el lugar donde coordinar esas políticas y donde hacer que esas políticas verdaderamente tengan capacidad para hacer una palanca. Estoy hablando del ámbito de la infancia, del ámbito educativo o del ámbito de la precariedad laboral o del ámbito de lo relacionado con la transición ecológica como ejemplos. Evidentemente, además del ámbito de salud mental, el otro lugar donde los determinantes sociales de salud se materializan en políticas concretas es el ámbito de la salud pública. Tenemos aquí también al Director General de Salud Pública y Equidad en Salud. Creo que estamos en un momento ahora mismo en el que podemos decir que estamos culminando la actualización normativa de nuestro sistema de salud pública que bebe de la Ley General de Salud Pública 33-2011 y que hasta ahora habíamos llegado con 13 años de retraso. Estoy hablando de la Estrategia de Salud Pública aprobada en junio de 2022. Estoy hablando de la Agencia Estatal de Salud Pública, actualmente en tramitación parlamentaria, pero que esperamos que después de verano podamos cerrar ya de forma satisfactoria. Y estoy hablando de la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública que se aprobó recientemente por el Consejo de Ministros. Además, hay múltiples de las políticas o de las propuestas que hemos propuesto desde el Ministerio que están claramente entroncados con los ejes fundamentales de la acción del ámbito de la salud pública. Estoy hablando, por ejemplo, de tabaco. En estos primeros meses hemos conseguido aprobar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, pero además ya está en tramitación la actualización del Real Decreto 579-2017 que es el que va a regular, por un lado, la actualización de los diferentes productos del tabaco y su asimilación a los productos clásicos del tabaco, pero también elementos como, por ejemplo, el empaquetado genérico. Otro de los elementos más temáticos está relacionado, por ejemplo, con otro de los principales factores de riesgo de mortalidad prevenible, que sería el alcohol. Estamos ahora mismo en la fase de tramitación, en la fase de finalización del primer borrador de lo que sería la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol en Menores y de Reducción de Sus Efectos, que esperamos que sea diferencial a la hora de tener la capacidad para proteger no solamente del consumo de los menores de alcohol, sino también de todos esos inputs publicitarios que reciben de forma casi constante y que hace que el alcohol en los menores sea verdaderamente un problema de salud que tenemos que atajar ahí para que posteriormente no tenga el efecto que pueda tener en las poblaciones según van creciendo. Un tercer elemento que también nos parece clave es lo relacionado con la prevención de las infecciones de transmisión sexual, no solamente de VIH, sino también el resto de las infecciones de transmisión sexual, dentro de un marco de cuidado de la salud sexual en su conjunto, de cuidado de la salud sexual en su conjunto, no desde una perspectiva, digamos, moralizadora o cuasi punitivista, sino desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de consentimiento, desde una perspectiva feminista, que lo que hace es poner el cuidado en el centro de las políticas de salud pública y que lo hace además reconociendo el liderazgo que tiene nuestro país en muchos aspectos. Hay unas cuantas iniciativas en marcha, una de ellas está la de la gratuidad de los preservativos en la población entre 16 y 22 años, otra de ellas es la distribución de autotest de VIH, diferentes iniciativas que creo que van a servir para facilitar el diagnóstico y poner una mayor accesibilidad también al tratamiento en el caso de que sea necesario, conjuntamente con diferentes campañas relacionadas con la concienciación. Recientemente habéis podido ver alguna, de hecho ahora mismo hay una lona colgada en la puerta del propio Ministerio. Y el cuarto elemento temático en el ámbito de la salud pública estaría relacionado con la salud y el cambio climático, probablemente el principal reto en términos de salud que tenemos que afrontar y que no teníamos las herramientas previas para afrontarlo. Para nosotros es una prioridad y de hecho hemos reimpulsado el Observatorio de Salud y Cambio Climático y lo hemos hecho haciendo que sea el lugar principal del conjunto del Gobierno para afrontar cómo el sistema sanitario tiene que adaptarse al cambio climático y cómo tiene que hacerlo con excelencia técnica. Generalmente cuando pensamos sobre los efectos, sobre la salud que tiene el cambio climático a muchos se nos vienen a la cabeza los grandes eventos catastróficos pero principalmente se nos tendrían que venir a la cabeza los pequeños incrementos cotidianos de temperatura que son los que verdaderamente se relacionan con incrementos de mortalidad mucho más allá de los eventos catastróficos como puedan ser las inundaciones, los terremotos o las erupciones de un volcán. Hemos llegado al compromiso de que en el año 2050 el sistema sanitario español será un sistema neutro en emisiones de carbono. Eso es un elemento fundamental y va a quedar reflejado en todos los desarrollos legislativos que llevemos a cabo. En concreto, uno de los desarrollos legislativos que estamos llevando a cabo ahora mismo es la reforma de la Ley 1.2015 del texto refundido de la Ley de Garantía de Medicamentos y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ahí vamos a incorporar los criterios medioambientales para los ámbitos de la evaluación y para los diferentes ámbitos de aprobación, financiación, etcétera, etcétera de medicamentos. Así que ahora sí, simplemente diciendo que este ministerio, el Ministerio de Sanidad no es un ministerio más, de la misma manera que el sistema sanitario no es una política pública más. El sistema sanitario tiene la capacidad de ser el fiel reflejo de la sociedad que tenemos de modo que frente a quienes pretenden que avancemos ahora en una sociedad de Javier Esmileys nosotros lo que hacemos es recoger las mejores enseñanzas de Federica Monseni, de Ernest Yuc y adaptarlas a una realidad de cambio climático, de equidad, de género en salud y de retos hacia futuro que verdaderamente creemos que desde el sistema sanitario y las políticas públicas universales de futuro y de cohesión es el lugar en el que siempre nos encontraremos y el lugar en el que además cabe más gente para encontrarse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.